Los planes de futuro de Laboratorio Inmunera son, por un lado, mantenerse referentes que somos en el mercado como laboratorio acreditado en medioambiente, seguridad alimentaria, química industrial, con una consultoría fuertemente especializada en todas estas materias. Por otro lado, estamos invirtiendo en dos áreas de negocio, la división en Comarina y la división de estudios especiales bajo EPLs. Todas estas inversiones y la sistemática general de la empresa requieren de una financiación que actualmente vamos obteniendo de ICO y de ahí nuestro agradecimiento a esta organización.